Na 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 Let's see Japanes Prendamos un blon en la habitación No puedo negar que eres mi adicción Otro tío quiero estar todo el día Todos los party y toda la avenida Sé feliz que ahora eres mía A mí me tienes mal Contigo tengo algo seguro Y no me importa a nadie más Contigo tengo algo seguro Sin ti no puedo respirar Acércate a mí, quiero reescribir esta historia sin filtro Sin que nadie se oponga, tú eres mi diosa Mi niña estudiosa, ¿cómo quieres que te ponga? Na, 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 na Tú eres pa' mí na' más, tú eres pa' mí na' más Na, 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 na Tú eres pa' mí na' más, tú eres pa' mí na' más Yo soy tu rey, tú eres mi reina Yo soy tu nene, tú eres mi nena Te ves preciosa, tú te ves buena Quiero gozarte como Macarena Cámara y acción, ya comenzó la escena Quitate esto y que no te dé pena Tu cuerpo pide que le dé candela Tú eres mi dulce, yo soy tu vela Prendamos un bron en la habitación No puedo negar que eres mi adicción Contigo quiero estar todo el día Todos los paris y toda la veñía Sé feliz que ahora eres mía A mí me tienes mal Contigo tengo algo seguro Y no me importa a nadie más Contigo tengo algo seguro Sin ti no puedo respirar Na, 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 na Tú eres pa' mí na' más Tú eres pa' mí na' más Na, 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 na Le presento al mundo de Bobby Kevin Ray El productor de Gato Dj Bob Japanes Ja, 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 ja Es lo mío, baby Ja Ja No 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 No